Noticias de Caldas Los que nos acompañan en Radio 97.2 y en www.angularestereo.com Hoy es jueves 21 de marzo del año 2024 En la gerencia Oscar Eduardo Montechica En la dirección quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez Listos para contarles a ustedes algunos de los titulares para nuestra emisión de noticias de hoy Por presunta omisión en la ley que obliga a tener abogado en oficinas de control interno Procuraduría abrió indagaciones en Caldas Aumentan riesgos de que obras de aeropuerto del café en Palestina Queden inconclusas e inútiles Se requiere más de un billón para el cierre financiero del proyecto Ha dicho la Contraloría General de la República La ESAP Caldas dará asistencia técnica a ocho municipios caldenses Esta información y otra más nos acompaña en nuestra emisión del día de hoy Una ciudadanía informada hace mejores elecciones ¿Sabías que desde el año pasado hay una norma que establece que productos comestibles y bebibles ultraprocesados deben tener etiquetado frontal octagonal? Un mejor etiquetado son mejores elecciones para ti y para tu familia Tienes derecho a una alimentación saludable Exijamos la implementación del etiquetado octagonal de advertencia Ingresando a nocomasmasmentiras.org Una iniciativa de Fian Colombia y Red Papaz ¿Cómo se encuentran las cifras económicas a esta hora? El precio de referencia para la carga de café de 125 kilogramos En ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná Se encuentra en 1.422.375 pesos Ahora hablemos del dólar Esta moneda que para el día y a la fecha baja Se continúa hacia la baja en nuestro territorio colombiano Y se ubica en 3.886 pesos Tenemos que decir que frente al día anterior Bajó 7.43 pesos Lo que representa un descenso de 0.19% El precio en las casas de cambio lo están comprando en 3.760 Y lo venden en 3.870 pesos Datos importantes y económicos que ustedes escuchan en nuestra información Con la mejor información La ESAP Caldas dará asistencia técnica a 8 municipios caldenses De 27 municipios de nuestro departamento Este año la Escuela Superior de Administración Pública Territorial ESAP Territorial Llega a 8 de estos municipios con una asistencia técnica ¿Cuáles son los seleccionados? Marulanda, Norcasia, Samaná, Pensilvania, Palestina, Enserma También Belalcázar y Marmato La Subdirección Nacional de este proyecto Y de la institución A través de la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo de Gestión Estatal Priorizó estos territorios Para que se beneficien Con la asistencia técnica en líneas temáticas Como por ejemplo la estrategia de contratación estatal La estructuración de proyectos Innovación política pública Y finanzas públicas Con un enfoque de género y asuntos étnicos Entre otros temas más Tenemos que decir que son 16 personas Las que están encargadas De capacitar a los funcionarios En los diferentes territorios En los cuales se tiene también un líder departamental Seis profesionales especializados Cinco profesionales universitarios De primer empleo Dos monitores Y dos practicantes En la mayoría son graduados De la propia ESAP Esta es una muy buena noticia Para los territorios Para los municipios Del departamento Que contarán allí Con una asistencia Bien importante Nada más y nada menos Que la ESAP A esta hora La noticia Como usted la quiere escuchar En 97.2 FM Especiality Coffee Expo 2024 Se lleva a cabo en Chicago La región administrativa Y de planificación Del eje cafetero Que es la RAP Estará presente En este evento especial De café Que se lleva A cabo en Chicago Como les digo En Estados Unidos Con la variedad de cafés De cuatro departamentos Quienes estarán presentes Por nuestra región Quindío Caldas Tolima Y Risaralda Estos son los departamentos Que destacan internacionalmente Por la calidad De los cafés especiales Tendrán la posibilidad También A través de la RAP Eje Cafetero De participar En este Speciality Coffee Expo Que tendrá lugar En Chicago Del 12 al 14 de abril Del año 2024 Tenemos que decir Que estará acompañado Por los funcionarios De la RAP Especialistas En la temática Caficultora Y también Por el Proterritorio Ellos van a llevar 32 cafés especiales Que han sido seleccionados Ocho De cada uno De los departamentos Veinte empaques Cinco Por cada departamento Y como embajadores Del eje cafetero Estarán realizando Y haciendo presencia Muy importante En Chicago Hay que recordar Que la RAP Tendrá ubicación De un stand especial En el evento En un punto estratégico Donde el pabellón Principal Los está esperando Con la asociación De cafés especiales Esta que cuenta Con miles de profesionales Y organizaciones De café Que tienen asiento En más de 100 países En el mundo En la versión 2024 Los organizadores De la expo Esperan contar Con tres días De un muy buen evento Y por lo menos Unas 12 mil visitas En este evento Especial de café Tendrán 575 expositores De cafés Más excelsos De todo el planeta Provenientes De 68 países Que ya están Inscritos Con esta ocasión Especial Para presentarse En este evento Que seguramente Traerá muy buenos beneficios Para nuestro país Y sobre todo Para esta región Cafetera Joven colombiano Esta invitación Es para ti Define tu situación Militar En la policía Nacional Y haz parte Del cambio Incorpórate ya Más información En www.policia.gov.co Hace poco Nos entregó Información La corporación Cívica de Caldas Donde hablan Del pulso Entre el derecho Y la información Pública Sobre todo En la Empresa De aguas De la ciudad De Manizales Ellos dicen Que la actuación De las entidades Descentralizadas De Manizales Y Caldas Es sujeto De seguimiento Por parte De la corporación Cívica Y en este caso Aguas de Manizales La entidad Descentralizada Anscrita A la alcaldía Que presenta En este momento Varias situaciones Preocupantes Según el informe Que ellos entregan Que explican La necesidad De un seguimiento Y una veeduría Por parte De la sociedad Civil Y son por ejemplo Un endeudamiento Que han notado Ellos Por un crédito De 91 mil millones De pesos En los últimos Cuatro años Adicionalmente Está encargada De gestionar Un proyecto De la PETAR De la planta De tratamiento Residual En el sector De los cámbulos Proyecto financiado Con recursos Procesos públicos Que no presenta Un avance significativo Según el Laboratorio De Innovación Pública De Manizales Que está en un 5% Hasta el cierre Del año 2023 Y sobre procesos De contratación Son otros más Que ha consultado La Corporación Cívica De Caldas Tenemos que decir Para resumir Que para ejercer El derecho De la veeduría Respaldados También en el ejercicio De primordial Del derecho De acceso A la información La Corporación Cívica Envió un primer Derecho De petición En septiembre Del año 2022 Sobre la PETAR Que se respondió En el mes de octubre Con información Incompleta Apelando a la necesidad Según Aguas de Manizales De mantener En secreto Pues la parte Comercial En marzo Del año 2023 Corría aquí La alcaldía De Carlos Mario Marín Correa Y otra gerencia Diferente En Aguas de Manizales En ese entonces En marzo Realizan una reunión Con los directivos De la empresa En la que no fue posible Conseguir la información Que se venía solicitando En el año 2022 Aguas de Manizales Se mantuvo En la posición De Pues que estaban Protegiendo Los datos Confidenciales De la empresa El 13 de julio Del año 2023 Se presentó El recurso De insistencia De falta de información Por parte De la empresa De Aguas Al juzgado Quinto administrativo Del circuito De Manizales Del cual Se está esperando Hasta la fecha Un fallo Finalmente Tenemos que decir Que según esta información La corporación Cívica de Caldas Hace un llamado A la nueva Administración municipal Para que priorice La transparencia Del agua De Manizales De Aguas De Manizales A través De los diferentes Entes de control Que están En capacidad De investigar Posibles Irregularidades Presentadas En esta Parte esencial Y vital De la ciudad La corporación Cívica Está esperando En este momento La respuesta Que está Allí Detenida Desde julio Del año 2023 De un juzgado Y ellos Darán entonces El visto El visto Bueno O negativo Positivo O negativo Para que la corporación Puede ingresar Aguas de Manizales Solicitar los datos Que ellos requieren Información De por ejemplo De la PETAR De proyectos De inversiones De préstamo Como les decía Donde se adquirió Un crédito De unos 91 mil millones De pesos En los últimos Cuatro años Sobre este tema Y otros más Estarán ellos Consultando Y nosotros Estaremos por supuesto Muy pendientes De cómo avance Esa investigación Para contarle a usted Amable oyente Esta historia Es muy bonita Porque tenemos Que hablar De un hospital Muy querido Por todos Los caldenses Y sobre todo Por los manizaleños Y es del SES Hospital Universitario De Caldas Que fue reconocido Hace poco Como el primer Centro hospitalario En Colombia Con la estrella Nivel oro Del mapa De mejores Prácticas Iniciativas De Captures De Factures Han ganado Y obtienen Un premio Muy importante En esta Importante Fase Donde han sido Premiados En captura De la fractura En imágenes De fractura Traducido Al español Y sucede Que en esta En la entrega Del premio Que evalúa La ruta De atención De pacientes Adultos mayores Con fracturas Fragilidad Ósea En la actualidad A nivel mundial Se encuentran 929 instituciones Inscritas De 57 países Con 21 centros En Colombia Tenemos que decir Que todos los servicios De enlaces De fractura En el mapa De la mejor práctica Pues han sido Evaluados Por la gobernanza De Captures De fractures Desde las perspectivas Tanto administrativas Como clínicas Y es por eso Que han entregado Este muy importante Premio A nuestro Querido hospital Universitario De Caldas 6 Cuando le entregan Entonces esta estrella De oro Por el trabajo Importante Que viene realizando En esta captura De imágenes De fractura O en los procedimientos De fracturas En huesos Sobre todo En los adultos mayores Que siempre llegan A este centro Asistencial Son noticias Se las contamos A esta hora A través De 97.2 FM Joven colombiano Esta invitación Es para ti Define tu situación Militar En la policía Nacional Y haz parte Del cambio Incorpórate ya Más información En www.policia.gov.co Una buena noticia De esas que a mí Me encanta mucho Entregar Es cuando hablamos De tierras Que pertenecían A narcotraficantes A la gente Que ha estado Fuera De la ley En Colombia Y le regresan Esas tierras Nuevamente A quienes corresponde A las personas Del campo Ese proceso Se viene realizando Sucede que El presidente Gustavo Petro Como ustedes saben Les conté ayer Está en este momento De correría Se encuentra Toda esta semana En el Caribe Y está visitando Varios lugares En el Caribe Y allí Ha entregado Muy buenas noticias A los campesinos En el desarrollo Del gobierno Con el pueblo Se hizo por ejemplo La entrega De activos productivos Por un valor De 10.590 millones De pesos En los predios De Mochalito Esto es en Támises Y en Pontevedra En el departamento De Córdoba Para resignificar Territorios Que antes Estuvieron dominados Por el narcotráfico Sucede que Durante el año 2024 La agencia De desarrollo rural Adscrita Al ministerio De agricultura Y al desarrollo Rural Pues hará Una inversión De unos 120 mil Millones De pesos En el sur Del Caribe Lo ha dicho El presidente Petro La inversión En maquinaria Para el mantenimiento De distritos De riego Y drenaje En Córdoba Permite entonces Que más de 5.315 familias Tengan ya suministros De agua Para sus actividades Productivas En esta correría Que realiza El presidente De Colombia Se están entregando Muy buenas noticias Cantidades de tierras Hectáreas A familias Para que las trabajen Y las produzcan Eso sí Ese es el compromiso Especial Con el gobierno De Colombia Y así Deberá ser Continuamente En cada uno De los territorios Donde se entiega Donde se están entregando Los predios El campo Cambia Durante la cual Se han entregado Entonces Para campesinos Y campesinas Víctimas De la violencia Tres proyectos Integrados De desarrollo Agropecuario Y rural El PIDAR Por un valor De 10.590 millones Aparte de eso Les están entregando Maquinaria Para el distrito De riego Y para el trabajo Correspondiente En esta zona Son muchos Los recursos Que entregan Y que entrega El presidente En la correría Que está realizando Por el Caribe Luis Alberto Higuera Es el presidente De la agencia De desarrollo rural En la zona Y esto es lo que nos Cuenta sobre el proyecto Estamos en el gobierno Con el pueblo En esta región Del Caribe colombiano Y la agencia De desarrollo rural La semilla del cambio Trae tres proyectos Muy importantes Son proyectos En antiguos predios Del narcotráfico El primer predio En Ciénaga de Oro Era de Alias Rasguño Hoy será Y es De dos asociaciones De campesinos Una de campesinos Y otra de indígenas Acá invertiremos Cuatro mil ochocientos millones En maíz Arroz secano Y yuca industrial Con mecanización El segundo predio Y el segundo proyecto Era de Alias Falcon Hoy este proyecto Pertenece a la Asociación Campesina Para el Desarrollo Del Alto Sinú Acá atenderemos Con cuatro mil quinientos millones Un proceso muy complejo De cultivo de yuca Transformación de la misma Y arroz secano Estos dos proyectos Fueron conseguidos Y otorgados Por la sociedad De activos especiales Y un tercer proyecto Cuyo predio Proviene del fondo De reparación De víctimas Támesis En este proyecto De quinientos noventa hectáreas Se le entrega A sesenta familias Representadas En la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuario Fensuagro Y en una empresa Comunitaria Ecopopular Que está vinculada Con Fensuagro Acá trabajaremos En concreto Mil doscientos cuarenta millones En maíz amarillo Yuca dulce Y ganadería Estos ejemplos De cómo intervenimos Son la nueva transformación En la ruralidad colombiana También tenemos Para atender A cinco mil productores En una extensión De cuarenta y ocho mil hectáreas La maquinaria necesaria Para poner en forma activa El distrito de riego Montería Mocarí Y la doctrina Finalmente Debo decir Que desde esta Agencia de Desarrollo Rural Invertiremos Una suma cercana A los ciento diez mil millones De pesos En esta región Suma que está en proceso Final de estructuración Y que llegará prontamente Para combinar La producción La mecanización Y la agroindustrialización De esta manera La Agencia de Desarrollo Rural Se hace presente Para transformar Este país En una Colombia Potencia de la vida Y es que la mejor noticia De todo este proceso Que se está realizando En el Caribe Y en otras zonas De Colombia Es que esa yuca De la cual nos hablaba El director De esa zona especial La yuca El arroz Y otros más Que están sembrando Cultivando Estará llegando A no solamente Al Caribe A toda Colombia Así que muy pronto Estaremos recibiendo En los supermercados Muchos de esos productos Que ahora Se siembran Y se empiezan A cosechar Fueron propiedades Reconocidas De narcotraficantes De paramilitares Y regresaron Finalmente A manos De las víctimas De los campesinos A quienes se las arrebataron Se las quitaron A la fuerza Y por la violencia Ahora la SAE La Sociedad De Activos Especiales La está regresando Nuevamente Predios Totalmente legalizados Con las escrituras Y así Están siendo entregados A estos campesinos Una De las personas Muy feliz En la entrega Con el presidente Petro Que está por el Caribe Es Luzmeri Correa Mochalito Es una aliada especial En ese evento Y también En lo que se está realizando Con este proyecto Importante Desde el gobierno nacional Vamos a producir 500 hectáreas En dos En dos Estancias Vamos a producir Arroz Maíz Yuca Y hortaliza también Aquí estamos 100 familias Tenemos 100 familias Divididos En tres sectores Más o menos Tenemos Tenemos gente De Ciénaga de Oro Tenemos gente De Puerto de la Cruz Y Apasi Tiene 43 asociados Un total De 100 familias Con la mejor información A propósito del evento De café especial Que se va a realizar En Chicago Donde está Caldas Quindío Rizaralda Y Tolima Hace poco En las instalaciones Del Comité de Cafeteros De Manizales Se llevó a cabo La selección De los cafés De Caldas Que irán A la Feria Internacional De Cafés Especiales Expo Chicago 2024 Este es un evento Que se desarrolla Del 12 al 14 de abril De este año En este proceso Se seleccionó Y participó La RAP Cafetero Secretaría de Agricultura De Manizales La Gobernación De Caldas A través de Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural Dentro de los 20 cafés Especializados De expertos Fueron seleccionados Entonces 8 de los productores Que asistieron A esta feria Y que van a asistir A la Feria Internacional Un caficultor Es de Manizales Y los otros 7 Representan Los municipios Del norte Centro sur De Caldas Los productos Serán exhibidos A través de ese stand Como les contaba Anteriormente Quienes van A este importante evento Por la ciudad De Manizales Y por nuestra región De Caldas Está Daniel Arango De la finca Los Nogales De Neira Está Marlene Iguarino Osorio Finca Tamboral De Aguadas Germán Murillo De la finca La Esperanza En Villa María Jonathan Perea Finca La Francia En Chinchiná Juan Manuel Zuluaga Está en la finca Rancho Texas Esta es del municipio De Manizales Mariana Jaramillo De la finca La Graciela De Neira Caldas Hernán Darío Castañeda Ramírez Del municipio De Neira Bueno Van tres personas De Neira Eso quiere decir Que Neira Se está trabajando Fuerte En esta parte Del café Y estará por último Marleni Salgado Del municipio Nuevamente De Neira Bueno Son los ganadores Neira Caldas Neira Caldas Llevará a varias personas A Chicago A Estados Unidos A representar El café De nuestra región Esta invitación Y todo lo que va a suceder Nos la cuenta A esta hora El secretario De Agricultura De Manizales Luis Guillermo Quintero Estrada La participación De la Secretaría De Agricultura En esta premiación De cafés Que está seleccionando Ocho representantes Del departamento De Caldas Dentro de esos dos Para participar En Expo Chicago Y cinco empaques De cafés Es súper importante Para poder mostrar Nuestro municipio Como una vitrina Turística Productiva Y de desarrollo Rural Ante los ojos Del mundo La Secretaría De Agricultura Como miembro De la RAP Eje Cafetero De la cual Hacen parte Los departamentos De Caldas Quindío Rizaralda Y Tolima Es súper importante Para el desarrollo De la cafecultura En el municipio De Manizales Además de eso Desde la Secretaría De Agricultura Acabamos de firmar Con el comité De cafeteros Un convenio Por mil 360 millones De pesos De los cuales Hay un recurso Importante Destinado Para poder Promocionar Dos eventos De cafés especiales Que van a mostrar A nuestro municipio Ante el mundo Como productor De excelencia De café El municipio De Manizales Va a estar Súper bien Representado Dentro de Expo Chicago Como un productor De excelencia De café César Osorio Es el representante Es el líder De cafés especiales De la RAP Eje Cafetero Y él nos explica Cómo está Todo preparado Ya para presentarse En este importante Evento de Chicago Donde participa Caldas Quindío Rizaralda Y Tolima Escuchemos a esta hora Al líder Y funcionario De esta corporación Bueno La importancia Del evento Es que estamos Seleccionando Los ocho cafés Que van a ser Embajadores Del departamento De Caldas En el stand De la RAP Eje Cafetero En la próxima Feria De cafés especiales De las K En Chicago La importancia De esto radica Es en que Es una muy buena Vitrina Nosotros como RAP Eje Cafetero Generamos la oportunidad De negocios Y que llegue Clientes Que estén dispuestos A pagar más Por los mejores Cafés de Caldas Y de Manizales En este caso Pudimos ver Cómo A la convocatoria Se presentaron Más de 22 cafés De todo el departamento De Caldas Alrededor 5 de Manizales De los cuales Quedó seleccionado Uno Por sus características Organolécticas Y también hicimos Otra convocatoria Para resaltar Esas marcas Ese esfuerzo De marca y de empresa De tener un buen Empaque Un empaque vistoso Llamativo Y técnico Entonces también Van dos marcas De la ciudad De Manizales Entonces Nosotros como RAP Generamos la oportunidad Generamos la estrategia Pero nuestros Partners locales Como la Secretaría De Agricultura Del departamento Como la Secretaría De Agricultura Del municipio De Manizales Nos ayudan A poder llegar Bien al territorio A los productores Y este es el comienzo Para toda La estrategia De trabajo De este año Y del siguiente Cuatro años Nosotros como RAP Eje Cafeteros Tenemos un stand Doble Donde allá vamos A tener participación De los cuatro departamentos Que conforman La RAP Eje Cafetero Vamos a tener Un punto de degustación Permanente Pero este año Vamos a tener Algo que denominamos Pecera de catación Que es un punto Fijo Donde estamos Promoviendo nuestros cafés Armando cataciones De ocho cafés Por departamento Vamos a tener En la exhibición Permanente Treinta y dos cafés Donde los clientes Van a llegar Van a probar Vamos a tener Toda la trazabilidad De estos cafés A través de un código QR Y el cliente Que se interese En uno de estos cafés Pues va a llegar A la trazabilidad Y va a llegar Directamente al productor Es una estrategia De direct trade Donde el productor Se conoce con su cliente Final Y obviamente Va a haber Un tema De valor agregado A esta hora La noticia Como usted La quiere escuchar En 97.2 FM Hace poco Las tropas Del batallón Ayacucho En una operación Conjunta Con la policía De carabineros De Corpo Caldas Batallón De seguridad civil Brigada Contra la minería ilegal CTI de la Fiscalía General De la Nación En desarrollo De un cumplimiento Del plan Ayacucho Lograron Un resultado positivo Contra la explotación Ilícita De yacimientos mineros En el departamento Mientras las tropas Se encontraban Desarrollando Labores de control Territorial En la zona rural De Río Sucio Caldas En el corregimiento De Bonafón Hallaron una estructura De madera Donde se encontraban Nueve personas Realizando actividades Ilegales Mediante dos Cúbicos Y dos Bocas mina Esto corre peligro También las personas Que están en esa Clase de minería Porque no tienen Todos los requerimientos Especiales Tenemos que decir Que estos sujetos Capturados en flagrancia Y los elementos Incautados Fueron dejados A disposición De las autoridades Competentes Judicializando También por presunto Delito De extracción Ilícita Y yacimiento minero Con daños De recurso Natural Esto nos lo cuenta El teniente Coronel Juan Gabriel Rojas Del batallón Ayacucho Seguimos llamando Al tema de la pedagogía Se están haciendo Unas pedagogías Que llegar a cada uno De los puntos Donde están haciendo Minería Artesanal Pero estamos Encontrando sorpresas Porque nos hemos encontrado Que esta minería Esta minería Artesanal Ya se sale Del contexto Y ya empiezan A utilizar Es explosivos Y químicos Que van a afectar Los recursos naturales Los diferentes hechos Que se han podido Neutralizar Han sido gracias A que la población Denuncia Y tomamos acción De manera inmediata Se hacen los cierres Se hacen los bloqueos Los cuadrantes De la policía Pueden actuar El plan candado Puede funcionar Y esto es gracias A la misma población civil El ejército De Colombia Inició Desde el día de ayer Según las órdenes De su comandante En jefe El presidente Gustavo Petro Todo lo que tiene Que ver Con combates Y El combate En las zonas especiales Donde se encontraba Antes El grupo Disidente De las FARC Lo que ha dicho Desde la Defensoría Del Pueblo Es que se está valorando La decisión Del gobierno nacional De firmar El decreto Que está ordenando Y que ha ordenado Hace muy pocos días La suspensión Del cese Al fuego bilateral Con el Estado Mayor Central No obstante El Defensor del Pueblo Recuerda Que la entidad De derechos humanos Ha venido advirtiendo De los ceses bilaterales A partir de que Fueron concebidos Les han dado también Una ventaja A las organizaciones Dice El Defensor del Pueblo Armadas ilegales Pues han fortalecido Las acciones De expansión Y el control Del territorio Es urgente Asegura Carlos Camargo Asís Defensor del Pueblo Revisar Los efectos derivados De la estrategia Sobre los ceses Ordenados por el gobierno nacional Máximo en el nuevo ataque Del grupo guerrillero Que fue hace muy poco Y que fue El que finalmente Llevó A que el gobierno Y el propio presidente Tomara la decisión Tomara la decisión De terminar Definitivamente Los acuerdos Que tenían O el pacto De cese al fuego Con el estado mayor Central De las disidencias De las FARC Aquí está el defensor Carlos Mario Carlos Camargo Asís Valoramos Valoramos la decisión Del gobierno nacional De firmar el decreto Que ordena La suspensión Del cese al fuego Bilateral Con el autodenominado Estado Mayor Central De las disidencias De la FARC Como consecuencia Del ataque indiscriminado Contra la población civil En el municipio de Toribío En el departamento Del Cauca Sin embargo Es preciso anotar Que hemos advertido En un número importante De oportunidades Que los ceses bilaterales Tal como fueron acordados En realidad Se han convertido En una ventaja Para los grupos armados Al margen de la ley Ya que han venido Fortaleciendo y expandiendo Su accionar Y dominio territorial Y poniendo en grave riesgo A la población civil El nuevo ataque Del Estado Mayor Central De las disidencias De la FARC Es la consecuencia De la falta De condiciones estrictas Y verificación efectiva De los ceses al fuego Es urgente revisar Los efectos Que está generando La estrategia De ceses bilaterales Del gobierno También es preciso decir Que desde la Defensoría Del Pueblo Repudiamos el atentado Del Estado Mayor Central Que dejó como saldo trágico El fallecimiento De una lideresa indígena Y dos personas De su comunidad Este suceso Constituye Una grave infracción Al derecho internacional Humanitario Recalcamos lo indicado En nuestras alertas Tempranas 05 de este año Y 036 de 2023 Y sus posteriores Oficios de consumación Es imperativo Que las organizaciones Armadas y legales Respeten el derecho Internacional humanitario Especialmente los principios De proporcionalidad Y precaución Así como de distinción Teniendo en cuenta Que en la actualidad Sus ataques Parecieran estar dirigidos Contra la población civil Como forma de presión Para que las comunidades No permitan La presencia estatal Especialmente De la fuerza pública En zonas rurales Reiteramos el llamado A los grupos armados Ilegales Para que demuestren Con acciones De no agresión Su voluntad Para que los diálogos De paz prosperen Con la finalidad De evitar Que se sigue Incrementando La vulnerabilidad Noticias La información Que usted necesita Está en la radio Más información En 97.2 FM Angular Estéreo Hablemos de la ANT Hablemos de la ANT Es la Agencia Nacional De Tierras Que tiene muy buenas noticias Y es que Entendió Y atendió Exactamente A unos 600 campesinos En Manzanares Y La Merced Con solicito De formalización De 800 hectáreas De tierra Tenemos que decir Que durante el fin de semana La Agencia Nacional De Tierras Adelantó Esa caracterización Territorial De potenciales Beneficiarios Para seguir avanzando Con la construcción Del plan de ordenamiento social De la propiedad A partir de la recepción De los documentos Revisarán Cuáles Casos son viables Y si cumplen O no Los requisitos Para finalmente Poder recibir Ese título Es lo que ha dicho José Héctor Arias González En La Merced Es uno de los 600 campesinos Que este fin de semana Aprovechó La jornada De formalización De propiedad rural En el departamento Tenemos que decir Que la Agencia Nacional De Tierras Que se conoce Como ANT Estuvo en Manzanar Isla Merced Recibió documentos De varios campesinos Y allí Pues dejó también Una esperanza Para todos ellos Sobre cómo poder Recibir Estas tierras Vamos a invitar Al funcionario De esta área especial Es Gustavo Ceballos Coordinador En Caldas De la ANT Él ha señalado Que con esta iniciativa De ordenamiento social Con propiedad rural Para avanzar En la reforma agraria Pues está dando Un gran paso Con más de 600 Campesinos Que pueden ser Viables Y posibles allí En cuanto a este proyecto Escuchemos al funcionario Nos encontramos En el centro poblado De Limón Municipio De La Merced Departamento De Caldas Estamos realizando La primera jornada De recolección De documentos Para el programa De formalización De la propiedad rural Este programa Forma parte De la implementación Del ordenamiento social De la propiedad Que la Agencia Nacional De Tierra Está llevando En todo el país Para esto Estamos trabajando De la mano Con la gobernación Del departamento De Caldas Y con otras instituciones Como el Banco Agrario El SENA La Agencia de Desarrollo Rural Con lo cual Buscamos Que una vez Este formalizado La propiedad De cada campesino Tenga acceso A proyectos productivos Crédito Educación Y así implementar Una verdadera reforma Rural e integración Y es que hay una meta Muy importante La meta es formalizar 12.000 hectáreas Este año En Caldas Se espera que 800 Se dan Entre esos dos municipios En especial La agencia espera Realizar aproximadamente Jornadas Próximamente Como en esos municipios En otras partes Del departamento Para que los campesinos Puedan acceder A los beneficios Que se traen Por esta formalización A través de la ANT Del gobierno De Colombia La alcaldesa De La Merced Jenny Fernanda Henao Nos habla Sobre esta muy buena propuesta Con la Agencia Nacional De Tierras En nuestro municipio Una gran oportunidad Para nuestros campesinos Para que formalicen Sus predios Y así puedan obtener Beneficios Con créditos bancarios O subsidios Del gobierno Aprovechen esta oportunidad Entre ellos Tenemos que contar Uno de los casos Don José Dubán Él heredó un lote En el que construyó Su casa E hizo una huerta Para sembrar alimentos Con la familia Pero nunca lo legalizó Por lo que no pudo hacer Créditos bancarios Ni acceder tampoco A subsidios O simplemente Contar con el título Que lo acreditara Como un propietario De esa casa Sucede que ahora José Dubán Ríos También llegó Con sus papeles En mano A ver si puede legalizar Finalmente Esa finca Ese predio Que ha trabajado Durante tantos años ¿Qué le dijeron En la NT? ¿Cómo está esperando Él esta buena respuesta? Es una ayuda muy buena Por lo que organizamos Los papeles Y tenemos derecho A algún beneficio En el día de hoy Tenemos un evento Muy importante En la ciudad de Manizales El llamado es para Todos los ciudadanos Las personas que nos estén escuchando Sin importar En qué municipio En qué lugar El llamado es A donar sangre Se requiere Con urgencia Donación de sangre Por medio De varios anuncios El banco De sangre Hemocentro del café Está llevando En el día de hoy Una campaña muy importante Donde Se está solicitando Donación de sangre Tipo O positivo Y o negativo Cada donación Que usted realice Recuerde Lo bien Salva vidas Hoy jueves 21 de marzo Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde En la plaza De Bolívar De Manizales Ese es el llamado Importante que tenemos Donar sangre Salva vidas Usted lo puede realizar Si nos estás Escuchando A esta hora Coméntele a su familia A sus amigos En la oficina En el trabajo Donde se encuentre Lo importante Hasta las 6 de la tarde En la plaza De Bolívar De Manizales Queridos manizaleños Los invitamos A nuestra jornada El jueves 21 de marzo En la plaza De Bolívar Hoy No tenemos componentes Sanguíneos De la sangre vital O positivo O negativo Así que requerimos La ayuda De todos ustedes Para que asistan A esta gran jornada Del hemocentro Del café Donde necesitamos Recoger Mínimo 150 unidades De este líquido Vital Ya que el hemocentro Nuestro banco De sangre No cuenta Hoy con las unidades Representativas Para atender Enfermos O alguna emergencia Muchas gracias Los esperamos Mientras que El día de mañana Viernes La invitación Se traslada Al hospital Santa Sofía En la ciudad De Manizales Allí estarán Las puertas Abiertas Del hospital Porque requieren También donación De sangre Donar sangre Salva vidas Es la invitación Que le hacemos A usted A esta hora Muy bien Nos vamos Hacia la asamblea Sucede Que en el día De ayer Tres proyectos De ordenanza Fueron aprobados Durante sesiones Extraordinarias De La asamblea En este Punto Del departamento María Isabel Gaviria Calderón Presidente De la corporación Señaló Que durante El primero De marzo Al 19 Del mismo mes Se debatieron Cinco proyectos De ordenanza De los cuales Tres fueron aprobados Tenemos que decir Que de esos tres Que fueron aprobados Está el número uno Por medio del cual El departamento De Caldas Se está asociando En la conmemoración De los 100 años Del municipio De Marquetalia El proyecto Número dos Aprobado Es en el que Se está autorizando Al gobernador Henry Gutiérrez Ángel Y al gerente Del instituto De financiamiento Infi Desarrollo Para que asuman Obligaciones Que afecten El presupuesto De la vigencia Futura Ordinaria Y el proyecto Número tres Aprobado Es el que Modifica El presupuesto General de rentas General de rentas Y gastos Del departamento Para vigencias Fiscales Del año 2024 Aprobado Mediante Una ordenanza Que es la 964 De diciembre Del año 2023 Entre todos Se trabajó Desde el primero De marzo Al 19 Que fue el llamado Especial Desde la gobernación Para que trabajaran En sesiones Extraordinarias Quedaron Dos proyectos Pendientes Esos dos proyectos De ordenanza Que quedan Son el Bicentenario De Salamina Y la política Pública Para la cooperación Religiosa De la cual Les hablé Esta semana Sobre la libertad De religiones En todo Caldas Y en los diferentes Municipios ¿Cuál es el recuerdo El recuento Y el balance Del trabajo De esas sesiones Extraordinarias? Vamos a invitar A María Isabel Gaviria Calderón Que es la presidenta De la asamblea A las sesiones Extraordinarias A las que nos citó El gobierno departamental Unas sesiones Bastante productivas Muy productivas Donde se pudieron Debatir Cinco Ordenanzas Del departamento Tres A las tres Tres ordenanzas Se les dio trámite La primera Es los 100 años Del municipio de Marquetalia Creemos que el municipio de Marquetalia Se merece una exaltación Además porque Pues como decíamos Aquí 100 años No se cumplen todos los días También se dio trámite Al proyecto de ordenanza Sobre los recursos Del balance Que son muy importantes Para que el departamento Empiece a funcionar Los recursos del balance Son recursos Que quedan Que no se ejecutaron En el periodo pasado Y que pues Eso no se puede morir Porque eso no es la plata De uno Entonces hay que tenerla Incorporada al departamento Esos recursos del balance Se aprobó En segundo debate Recursos del balance Muy importantes Para temas como Educación Deporte Esos fueron priorizados De los 200 años Tendrán Tendrá que realizar Tendrá que realizar La posesión De Luz Adriana Camargo Como nueva fiscal general De la nación En reemplazo De el entonces fiscal Francisco Barbosa Este viernes El día de mañana Toma entonces El mando Toma el timón De la fiscalía La nueva seleccionada La persona electa Luz Adriana Camargo Y será posesionada El día de mañana Por el presidente Petro En la casa de Nariño A las 7 de la noche Se tiene el evento Planteado Según la información Que nos ha llegado A través del jefe de prensa Y pues Están enviando Algunas invitaciones Para esa posesión En especial Lo cierto Es que hace muy poco Se reunió también El mandatario De los colombianos Con la nueva fiscal En el palacio En la casa de Nariño Para hablar Y hacer acercamientos Sobre algunos temas A nivel nacional Sobre investigaciones Y otras más Que han sido solicitadas Por el propio Presidente Petro Así que mañana Estaremos muy pendientes De la posesión De la nueva fiscal General En Colombia Y les contaremos A ustedes Todos los detalles Correspondientes A esta hora La noticia Como usted La quiere escuchar En 97.2 FM Este tema musical Nos lleva a una información Importante Y es que vamos a hablar De el proyecto De Aerocafé Palestina Caltas ¿Y por qué vamos a hablar De este proyecto? Pues sucede Que hace muy poco Se realiza un pronunciamiento Desde la Contraloría General de la República ¿Qué dicen Desde la Contraloría? Aumentan riesgos De que obras Del aeropuerto Del café Queden inconclusas E inútiles Se requiere Más de un billón De pesos Para el cierre financiero De ese proyecto En Caltas Solo se tiene Según lo que ha enviado La Contraloría Un presupuesto Aprobado Y comprometido Por 603 603.661 millones De pesos Según la información Reportada A la Contraloría General de la República De acuerdo Con esto Se tiene un faltante Estimado De 661.697.583.450 Que sería el faltante Para este proyecto Un billón Esto es impresionante La cantidad de dinero ¿Qué dice Esta parte Del reporte enviado? Este comunicado Dicen que se evidencia Una inminente Desfinanciación Por el efecto Del tiempo Que ha permanecido Paralizado Este proyecto Y hay Un incremento Significativo En el presupuesto Necesario Para la ejecución La Contraloría Considera Que siguen Vigentes Y con mayor Probabilidad De ocurrencia Los riesgos Que advirtió En julio Del año 2022 En el sentido De que las obras Del aeropuerto Del café Queden inconclusas E inútiles Para el servicio De los usuarios Y la comunidad Que habita En la zona De influencia Ubicada En el municipio De Palestina De acuerdo Con lo informado En la Contraloría Delegada Para el sector De infraestructura Por la unidad De gestión Del patrimonio Autónomo De Aerocafé Con un corte Al 9 de febrero Del año 2024 Para lograr El cierre Financiero De este proyecto Se requiere La suma De 1 billón 200 Escuchen bien Esta cifra 1 billón 265 mil 359 millones 86 mil 195 pesos Una cifra inmensa De los cuales De los cuales Se tiene un presupuesto Aprobado Y comprometido Por un total De 603 mil 661 millones 502 mil 745 Esto implica Para este proyecto Un faltante estimado De 661 mil 697 millones 583 mil 450 Que se deben Registrar Y gestionar Por parte De la nación En una suma Muy importante Que equivale A 423 mil 929 millones 390 mil 693 Y un rubro De la región Que estaría En un total De 237 mil 768 millones 192 mil 757 Estamos hablando De una cantidad De números Impresionantes Se evidencia Dice la Contraloría Así Un incremento Significativo En el presupuesto Necesario Para la ejecución De este proyecto De aeropuerto Del café El ente De control Fiscal Ha mantenido Bajo la lupa El desarrollo De ese proyecto Desde la emisión De una advertencia Que ellos habían realizado A las autoridades Involucradas En el desarrollo De este proyecto Por el riesgo Del patrimonio público Afectado también En el despacho Del Contralor General De la República Mediante un oficio Del 13 de julio Del año 2022 Lo cierto Es que ellos dicen Que en desarrollo Del Plan Nacional De Vigencia Y de control Fiscal A realizarse En el año 2024 Por parte De la Contraloría Se determinó Realizar auditorías De cumplimiento Al patrimonio Autónomo Aeropuerto del café Un fideicomiso Un fideicomitente De aerocivil Vigencias Del año 2021-2023 Con el fin De evaluar La observancia De la normatividad Aplicable En el manejo De esta inversión Que es grande Ustedes ya escucharon Los números Son números Y cifras Largas Largas para leer Se necesita Un billón De pesos Para este proyecto ¿Qué dicen Los representantes De la Cámara De Caldas? ¿Qué dicen Los senadores Del departamento Que se encuentran En el Congreso? Estamos asistiendo Nuevamente A otra Advertencia De la Contraloría General Y no solamente De la Contraloría Sino de varios Entes más Que han advertido Sobre los riesgos De este proyecto Que se ha detenido Varias veces Que en este momento Está totalmente Paralizado No se sigue avanzando Y que ahora Requiere Que le inyecten Un billón ¿Quién pone Este billón? ¿De dónde sale Esa cantidad De plata Tan impresionante? Muchos se resisten A que muera O al Fenicimiento Del proyecto Del aeropuerto En Palestina Entre ellos Se desiste Y se resiste A creerlo El senador Guido Echeverry ¿Qué es lo que dice Guido Echeverry Después de este informe De la Contraloría? Ese informe O trae nada nuevo Las cifras las conocíamos Sabemos que Muy buena parte Del proyecto Está financiado Que hace falta Completar Ese informe O trae nada nuevo Las cifras las conocíamos Sabemos que Muy buena parte Del proyecto Está financiado Que hace falta Completar Esa financiación Para un cierre Que efectivamente Los periodistas A ver En qué situación Económica estamos Naturalmente Por efecto De la demora Del proyecto Han subido Los precios Y eso hace Que hoy en día Tengamos cifras Superiores En términos Del costo Total de la iniciativa Se trata De sentarnos A reconversar La región Manizales El departamento Y el gobierno Para efectos De garantizar Ese cierre financiero Que nos permita Poner a cada cual Lo que nos corresponde Para continuar Con el proyecto Y concluirlo Ahora la tarea Es poner las cifras Sobre la mesa Estar de acuerdo En lo que hay que hacer Para efectos De garantizar Que el proyecto No se malogre Y creo que De cualquier manera Estas cifras Que ya conocíamos Nos dan claridad En torno A la situación Ante del proyecto Que de ninguna manera Está señestrado Estamos hablando De fenecer El proyecto O sencillamente Que va de tumbo En tumbo O de mano En mano Como La falsa moneda Como diría alguien ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a poner Un billón de pesos En este proyecto De Aerocafé? ¿Le invertirán más? ¿Está dispuesto El gobierno nacional Actual A invertir Esa cantidad De dinero? ¿La gobernación? ¿Las alcaldías? ¿Quién va a dialogar? ¿Cómo van A rehacer Nuevamente Todo lo que tiene Que ver Y sobre todo Después de este informe Que ha entregado La propia Contraloría General Que es preocupante Donde dice Que no le ven Un mayor vida Ni le ven mucha luz Al proyecto En Palestina Y sobre todo Dicen Que se puede quedar Inconcluso O inútil Amanecerá y veremos Esperemos a ver Qué sucede Pero este proyecto Es un proyecto Que ha estado Con varios golpes Y esos golpes Lo han afectado Y muchísimo No sabemos A ciencia cierta Cuál será El futuro De Aerocafé Gracias por acompañarnos En Noticias de Colombia En Noticias de Caldas En Angular Estéreo En la gerencia Oscar Eduardo Montechica En la dirección Quien les habla Juan Pablo Osorio Ramírez Gracias por estar Siempre con nosotros Visítenos en www.angularestereo.com Nuestro podcast Lo van a encontrar En Evox También en Amazon En Spotify En YouTube Podcast Y nuestro video En este momento En vivo y en directo Lo van a poder encontrar Con la remisión Para que lo vuelvan a ver A través del canal De YouTube Nos encuentran en YouTube Como Angular Estéreo Para que le den un Me gusta Y síganos también En estos videos importantes Una buena tarde No se vayan Quédense con nosotros En la noche En el día de hoy A las 7 de la noche Tenemos transmisión De partido Once Caldas Aquí con el grupo De Angular Deportes Vamos a viernes Vamos a ver